La vida y el triste final de Johnny Ringo Aquellos que han oído hablar de Johnny Ringo lo conocen como la fascinante figura que era. Era un caballero, un pistolero, que podía recitar a Shakespeare, ya que muchos escritores romantizaron como uno de los pistoleros más mortíferos del viejo oeste. Y hasta el día de hoy solo se suma a la mística de Johnny Ringo el hecho de que el misterio rodea su propia muerte. Johnny Ringo nació el 3 de mayo de 1850 de Martin y Mary Peter Shingo en Washington, Indiana. Fue el primer hijo de una gran familia de cinco y estaba relacionado con los infames hermanos Younger y James. A los 14 años su familia se fue a San José, California, y mientras cruzaba el país en una carreta su padre murió en un trágico accidente. Aún así la familia resistió, como la mayoría de la gente que cruza la frontera, y llegó a San José después de una estadía de un año en la casa de los Youngers. Pero los años de adolescencia de Johnny Ringo, entre 1864 y 1870, no están bien documentados. Según algunos relatos, la delincuencia de Ringo se produjo más tarde cuando fue acusado de disparar su arma de fuego en una plaza pública en Barnett, Texas. Luego llegó la infame Guerra Hudú y la leyenda de los forajidos de Johnny Ringo solo creció a partir de esto. En septiembre de 1875, Johnny Ringo se vio envuelto en la Guerra Hudú, una disputa de sangre que había comenzado por la propiedad del ganado entre alemanes que vivían en el condado de Mason, Texas, y los residentes nacidos en Estados Unidos de los condados vecinos. La participación de Ringo no fue por el ganado, sino que fue el resultado directo del asesinato de Moses Bear y las graves heridas a George Gladden, quienes eran sus amigos cercanos y se vieron atrapados en este derramamiento de sangre. Barth y Gladden habían sido engañados por el jugador local, James Chaney, para que viajaran a Mason, solo para ser emboscados en un ataque orquestado por el alguacil del condado, John Clark. El 25 de septiembre, Johnny Ringo se unió a otros siete hombres para vengar la muerte de Barth. Cuando los hombres entraron en Mason, Ringo y su hombre llamado Bill Williams se separaron del grupo y se dirigieron a la casa de Chaney. Allí lo mataron a tiros sin previo aviso. Más asesinatos siguieron cuatro días después, cuando otros miembros del grupo mataron a tres hombres. Sin embargo, no se emitieron órdenes de arresto contra Ringo por matar a Chaney. En cambio, fue arrestado dos veces en diciembre por otros cargos. El primer arresto fue por alterar el orden público en abril, cuando disparó su pistola en medio de Barnett. Pero pronto fue puesto en libertad después de que se abonara la fianza de 150 dólares. El segundo cargo fue mucho más serio para Johnny Ringo. Él y el ex guardabosques de Texas, Scott Cooley, fueron encarcelados por amenazar con matar al alguacil del condado de Barnett y a su ayudante. Las autoridades estaban preocupadas de que sus amigos pudieran intentar sacarlos de la prisión y, por lo tanto, los transfirieron a una prisión en Austin. Ringo recibió aquí notoriedad, ejemplificada por el Austin Statesman, que informó el 4 de enero de 1876 que Ringo tomó parte activa en la guerra del condado de Mason. No pasó mucho tiempo antes de que Ringo y Cooley fueran trasladados una vez más, primero de regreso a Barnett, antes de que se les concediera su solicitud de ser juzgados en el condado de Lampasas. Aunque ambos fueron condenados y encarcelados por amenazar a las fuerzas del orden, apelaron la sentencia. A pesar de que los medios de comunicación describían a Ringo como un notorio porajido en fuga, solo eludió la captura durante unos meses, antes de ser enviado nuevamente a prisión en Austin. Sorprendentemente, su apelación anterior aún se aprobó y los cargos fueron revocados. Entre 1879 y 1880, Johnny Ringo continuó causando caos dondequiera que fuera. Luso disparó a un hombre por querer beber cerveza en lugar de whisky, por sostener una partida de póker a punta de pistola para embolsarse los 500 dólares que tenían los jugadores. En 1881 fue llevado a Tomston, Arizona, para ser juzgado por el incidente del juego de póker, pero estaba más preocupado por el rumor de que estaba involucrado en un robo reciente. Culpó a los legendarios agentes de la ley locales Weird Earp y a su amigo tiroteador Doc Holliday por el rumor de que los tres hombres tuvieron un enfrentamiento en la calle de Tomston. A medida que aumentaban las tensiones, los hombres empezaban a tomar sus armas cuando un agente agarró a Ringo por detrás y desactivó el conflicto. Sin embargo, el altercado hizo que Johnny Ringo se interesara personalmente por la disputa de larga duración entre los Earp y los infames forajidos de Clanton. Mientras pasaba un tiempo en la cárcel en 1882, se enteró de que Earp y su pandilla planeaban arrestar a los Clanton en Charleston, lo que Ringo se organizó para que su fianza se procesara rápidamente y al ser liberado partió inmediatamente hacia Charleston para advertir a los Clanton. Luego, Johnny Ringo regresó a Tomston, donde fue sometido a juicio, pero una vez más, los testigos se negaron a testificar y Ringo quedó en libertad. A partir de ahí, la situación en Tomston solo empeoró. Morgan Earp fue asesinado a tiros por un asaltante desconocido en marzo de 1882. Mientras tanto, Earp y su pandilla tuvieron más problemas cuando fueron acusados de matar al forajido Frank Stilwell y, por lo tanto, huyeron de Tomston. Al día siguiente, el alguacil John Behan reunió a los hombres, que incluían a Ringo, para capturar a la pandilla de Earp. Para entonces, Earp y su grupo habían matado a un mexicano llamado Florentino Cruz, que algunos creen que era el indio Charlie, uno de los asesinos responsables de la muerte de Morgan Earp. En cualquier caso, en abril de 1882, Earp y sus hombres huyeron de Arizona. Un mes después, el propio Johnny Ringo también se fue de Tomston, exonerado de todas las acusaciones en medio del enjambre de hombres de la ley y criminales de la zona. Pero a pesar de su buena suerte, Johnny Ringo fue encontrado muerto solo dos meses después. Los testigos en Tomston y la cercana ciudad de Galleyville indicaron que Ringo parecía deprimido y que bebía mucho justo antes de su muerte. La última vez que lo vieron fue alrededor del 11 de julio, que es aproximadamente cuando dejó Galleyville. Tres días después, fue descubierto de espaldas a un árbol con un Col calibre 45 en la mano derecha, aparentemente muerto por una herida de bala autoinfligida. Parecía bastante obvio, pero algunas personas, tanto en ese momento como en años posteriores, han cuestionado la evidencia y creen en cambio que Johnny Ringo fue asesinado. La especulación gira en torno a la cantidad de cartuchos encontrados en su arma, la posible falta de quemaduras de pólvora en sus manos, la posición de su sombrero en la cabeza y las declaraciones de sus contemporáneos, incluyendo Herb, sobre su asesinato. Gracias por escuchar la historia de la vida de Johnny Ringo. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!